Según los primeros informes, también podría haber más una serie impresionante. Entre los apuntes están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la verdad. ¿Qué es la mejora regulatoria? A lo que un buen gobierno debe aspirar. El día de hoy es un día de suma importancia para Hermosillo, pero también lo es, por qué no decirlo, para el Estado de Sonora y para nuestro país. Hoy todos seremos testigos de cómo con voluntad, liderazgo y trabajo en equipo se pueden alcanzar grandes resultados. Quiero felicitarlo, alcalde Alejandro López. Realmente, nosotros, es un verdadero gusto para OCDE encontrar estas joyitas, encontrar estos garbanzos de arriba. El objetivo de OCDE es crear campeones. Somos una organización con el objetivo de mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es como, es identificar las mejores prácticas a nivel internacional de OCDE. en qué son los gobiernos muy buenos y promoverlas con el resto de los países. También, al mismo tiempo, nuestro objetivo es, en esa búsqueda, identificar aquellas buenas prácticas. Nosotros llegamos a Hermosillo con un saco de buenas prácticas. Y ahora, nos vamos de aquí, bueno, es una forma de decir, porque en este proyecto solamente va a haber muchos más. Con el saco más grande, porque ahora Hermosillo contribuye a estas mejores prácticas. Y que yo las iré explicando poco a poco. En otras palabras, queríamos hacer de Hermosillo un campeón de la mejor relatoria. Y gracias al señor Alcalde, gracias a Lisset Salcedo, con su empuje. ¿Qué más puedo decir? O sea, ya me dijeron que estoy intenso, pero la verdad es que ya me ganan. O sea, entre el WhatsApp y los correos, bueno, el empuje que ya tiene, más todo el gran equipo del municipio. La OCDE puede decir que ahora ya Hermosillo es un campeón de la mejor relatoria. Muchas felicidades. Yo no tengo la menor duda. Incluso ayenta mi credibilidad a que en México haremos muchas personas que queremos hacer las cosas bien. Que queremos, que tenemos la voluntad de hacer las cosas bien. No le hace que las calles y los puentes no tengan nuestro nombre. Pero hay muchas cosas que se escriben en la plataforma. Y los edificios crecen por sus cimientos. Y a Hermosillo, a crecer con cimientos de ahora en adelante, mucho más joven, no tengo la menor duda. Gracias a todos, juez. Gracias por este momento. Gracias por este reconocimiento. Que por qué no decirnos y suma otros que como equipo hemos logrado también. Y que no son para nosotros, son para el castillo. Por eso pues, enhorabuena a Mucillo, enhorabuena a todos y cada uno de nosotros.